Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en nuestra linda tienda de Ross. Vamos a empezar el día de hoy en los zapatitos, que siento como que tenemos diguitas que no miramos algunos de los que han llegado más nuevecitos. En estas tiendas, mis amigas, todos los días hay mercancía nueva, todos los días algo nuevo se va a encontrar. Estos llegaron y los tienen en diferentes tamaños, salen en 30 dolaritos, son de la marca Kia, todos negros así. Y como les digo, eso sí, los he mirado en diferentes tamaños. Estos que son de 28 dólares, creo que ya los habíamos mirado en otro tamaño. Vean estas hermosuras. Son los que llegaron, pero les digo que estos vuelan. En report, 23 dólares por estos. Tiene que andar uno a la carrera buscando mercancía porque si no se va a desaparecer de aquí. Estos con su florezota y son de la marca Tom's, salen en 20 dólares. Qué bonitos. Muy coloridos para el verano. Crocs de Animal Print en solamente 20 dólares, pero parece que dice que estas son tamaño 8 de hombre, de mujer son tamaño 10. Estas chanclitas de la marca Fila, que salen en 10 dólares solamente, son así. Otras chanclitas, pero estas son de la marca Under Armour, en tamaño 10 y salen por 10 dolaritos también. Me gusta cómo está la mitad negra y la mitad fuchsia. Sigue llegando mucha pantuflita. Salen en 8 dólares estas. Y esta es la marca. Y luego aquí tienen estas de color gris. Estas salen en solamente 10 dólares. Estas que son de metedera y me imagino que van a ser también de 10. Sí, son de 10 dolaritos. Vean estas en blanco. Dice que no suda con ellas, mis amigas. Eso está bien porque ahorita como que no se me antoja andar con pantuflitas. 8 dólares. Y aquí tienen de bandolini con plateadito, que salen en 8 dólares también. Estas Nine West también se me hicieron bonitas. Vean qué hermosas en ese azul. Como que sean amopuén, ¿verdad? Estas son de 8 dólares. Estas también están muy bonitas. Seguimos quitándolas. Estas son de la marca Juicy Couture y salen en solamente 13 dólares. En chanclitas. Hay bastantita, pero vamos a ver lo más bonito. Hay mucha plástica, que es lo que está llegando ahorita. Así como estas de la marca Tommy, que salen en 9 dólares. Estas son súper comodísimas. Porque el material de aquí es como tela. Y esta es de 12 dólares. Vean, las tienen también así, con sus letritas en todas partes, que salen en 9 dólares también. Creo que me gustan más las rojas. Y tienen Roxy, náutica así de 8 dólares. Igual, toda plástica. Estas están bonitas, que salen en 20 dólares y son tamaño 6. De la marca Yes. Son flat completamente. De la marca Bebé. Súper coloridas. En 6 dólares solamente. Y estas parece que las tienen en diferentes tamaños. Estas chanclitas completamente flat. Y son de la marca GBG. Salen en 10 dólares. Más bien 11 dólares. Y otras aquí en azul. Vean qué bonito este color. Igual, por el mismo precio. Estas están bellas también. Que son Black Ribbit. Y son de 15 dólares. 25 por estas. Y la marca es esa. Vean esto nada más. Cuánta plataforma. Ay, estos sí son Blowfish. Me los llevo si los tienen. Son Jelly Pops. Que también es otra marca que está súper, súper cómoda. Son de 15 dólares. En tamaño 9. Los voy a buscar en mi tamaño. Me gustan estos porque se miran curiositos con todo un chorecito. Son unos pantaloncitos. Y son bien livianitos. Vean estos coloridos. Que son. Son Kate Spade en tamaño 8. Y salen en 53 dólares. De la marca Nike. Vean qué bonito color. Estos salen en 40 dólares. Son 7 y medio. Y son así. Muy bellos. Y aquí abajito de esos que acabamos de ver. Tienen estos de 37 dólares. Y son Under Armour. En gris con negro. Otros que son Bobs. Salen en 13 dólares. Son gatitos. Qué bonitos. Estos son en tamaño 7. Súper suavecito el material de adentro. Estos de la marca Seca. Ya los tienen rebajados. Son en tamaño 8. Eran de 33. Y los tienen por solamente 16 dólares. Buenísima esa rebaja ya. Más de mitad de precio. Vean lo que me acabo de encontrar. Y qué creenme. Los medí. Y mis amigas. No me quedaron. Les digo que tengo mi pie muy ancho de esta sección. Así que no me entró el pie ahí bien. Estos son de 23. No, 22 dólares. En tamaño 7. Son de la marca Charms. Pero vean qué bonito. Eso me encantó. Me los quería llevar. Pero no me quedaron. Fanijos. Se quedan aquí. Ni modo. Van a tener que ser para la siguiente. Ay, me gustaron tanto. En estos me llamaron la atención por todos los colores tan hermosos que tienen. Son de 45 dólares. Y la marca es esta. Son todos de plástico. Pero les digo. Esos me encantaron. Vean qué hermosos se ven. Esta marca también no la había mirado por aquí. Los últimos dos pares de zapatitos. Y brincamos de sección a las bolsas. Ok. De la marca Keds. En 7 y medio. 25 dólares por estos. Que se siente como que son de terciopelo. Muy bellos. Todos negros. Y vean estas chanclitas. De la marca Aldo. En parece que 18 dólares. Dice que son tamaño 9. Está llenísimo de mochilas. Vean todo esto. Para acá hay más. Es que ya como les digo. Se están preparando para el regreso a escuela. A ver. Vamos a empezar con estas azulitas aquí. Esta sale en solamente 10 dólares. Y dice Plus Ultra. No conozco la marca. Tienen esta. Que es de la marca Tommy Health Figure. Esta sí es tamaño escolar. Sale en 128 dólares. Y es de 37 aquí en Ross. Compartimento aquí. A los lados. Y de ahí de enfrente el pequeñito. Qué bonita, ¿verdad? Varias de las que están aquí ya se las enseñé el otro día. Como esta. Esa otra. Hay náuticas pequeñitas. Pero esta no es escolar. Esta es de 24 dólares. Esta me di cuenta hasta que no la pasamos. Y que estaba editando el video. Que la miramos el otro día. Pero como les digo. No la pasamos. Hay veces que no miro una en la mercancía. Mis amigas. 33 dólares por esta. Vean sus niños tototas. Qué hermosas. Se me figura como que es de esponja. Y en ese video que les digo que no la pasamos. Sí miramos esta. Que es tamaño escolar. Y esa otra. Que salen súper baratas. Mis amigas. A solamente 37 dólares. Tienen esta en cafecito. Y esta nos sale en 30 dólares. Pero esta solamente tiene este compartimento de aquí. Es todo. Ya ven que usualmente traen el de enfrente. Pero esta no. Esa sale en 30. Y la siguiente es de 30 también. De la marca CK. Otra en la parte trasera. De la marca Tommy también. Y esa sí. Pero esta sí trae el compartimento de enfrente. Salen 33 dólares. Precio original de ella. Era de 108 dólares. Y aquí tenemos las color verde olivo. Esta. Sale en 33 dólares. Y esa es igual que la negra que acabamos de ver hace ratito. Estas. El otro día las miramos y se me hizo bonita. Bueno. Las enseñé en un video. Pero no paré y las enseñé bien. Me encanta la colita de conejo que carga ahí. Y esas salen en 17 dólares. Ven que bonita. Me encanta el color. ¿Y saben qué? Andábamos batallando para encontrar cangurera. Y de repente que van llegando. Vean aquí una de la marca Michael Kors. Que sale así. Esta sale súper baratísima. En 27 dólares. Y mucha maricuanera que hay aquí. Esta es de solamente 11 dólares. Es así. Y aquí tienen esta otra. Que también sale en 11 dólares. La misma cosa. 11 dólares. La marca de estas es esta. Western. Y esta es la marca de todas las que les acabo de enseñar ahorita. Vean también acá. Encontré estas cangureritas. De la marca Jordan. Que salen en 13 dólares solamente. Me encantan. Aquí tengo otra. Hay dos rojas. Y una en color gris. Que salen en el mismo precio. De la marca Aldo. En 30 dólares. Está en rosita. Muy bonito. Esta solamente tiene una cadenita. Y a ver esto. Sale en 10 dólares. Y es vegana. Pero el color me gustó. Esta ya se las enseñé anterior. Es de 22 dólares. Aquí tienen en el lapor en verde. Que tiene solamente tres compartimentos. Y esta sale en 22 dólares. Parece que tiene esto en un espejito. Vean. Qué bonita. Vean. Esta parece una maletona. De Tommy Hilfiger. Que viene siendo así. Cierra. Con cierre en el centro. Y dos compartimentos a los lados. Salen 30 dólares. Pero es un bolsononón. Vean comparado a este. ¿Cómo es? Este con su cadenota de colores. Salen 11 dólares. Y a lo que dice es vegana también. Se me hizo curiosita. Y más que tiene la correa así amplia. Como pueden ver. Está llenísimo de zapatos. Los andaban arreglándolos ahí. Por eso es que están todos en el piso. Pero ya están llenando nuevamente. Todo para el regreso a la escuela de los niños. Ropa de niños. Zapatos de niños. Todo de niños. 5 dólares por esta. Vean. Aquí tienen una Nike. Que salen solamente 7 dolaritos. Y es así. Tiene hasta brillitos. Muy bonita. Esta sale en 5 dólares. Y aquí tienen una de perritos. En 5 dólares también. Este perrito está pidiendo perdón por algo. Qué curiosito. 5 dólares por esta. Me imagino que 5. De Lilo & Sketch. En solamente 4. 6. Estas que ya son un poquito más dressy. O para vestir. En solamente 6 dolaritos. Igual. 6 por esta. 6. De unicornios. Y 6 por esta hermosura. 4. De la marca CK. En 8 dólares. Otra de la marca Nike. 7 dólares. Esta está muy bonita. Y sale en 7 dólares también. Tommy. Que sale en 7 también. Me encanta su corazoncito que tiene ahí. Vean que bonito. Y aquí tienen este set completo. Que sale en solamente 9 dolaritos. Y vienen 3 blusitas incluidas. Esta está bien. Muy buen precio. Otra de la marca Tommy Huffinger. 9 dólares solamente. De princesas. En 4. Y vean esta que hermosa. 4 dólares por ella. Y tienen otra Tommy. Pero esta es de niñito. Precio original de ella. 22.50. La tienen aquí por solamente 8. Pero como les digo. Esta es de niñito. De Hello Kitty. Que hermosa esta. Sale en 5 dólares. Y vean aquí tienen otras. Este también es un set de Tommy. Precio original del 42.50. Lo tiene aquí por solamente 11. Viene con 2 blusitas. Una en rojo. Y la otra en blanco. Que hermosas. Otras. En solamente 11 dólares. Igual 2 blusitas. Y parece que todas estas. Estas son de Juicy. En 11 dólares. Me encantan. Dos también. Y estas son de 7 dolaritos. Qué bonitas, ¿verdad? Para mandar a las nenas bien bellas a la escuela. 5 dólares. Por todos estos peluchines. Es un puño. Y muchísimo calcetín. Que salen en 9 dólares. Y son 15 pares ahí. Aquí tienen estos de Limited 2. Son de 4 dólares. Y también me imagino que van a ser un puño de pares, mis amigas. Parece que son 10 calcetines. Súper baratísimos. Creo que aquí están estos de Hello Kitty. Como que miro a Hello Kitty arriba de un unicornio, ¿verdad? Salen en solamente 4 dólares. Qué bonitos. Paquetito de calzoncitos en 6 dólares. Y son tamaño 12. Ven, para mi clientecita que he estado esperando que lleguen pantalones en tamaño 16. Pues no son los tomis, pero ya vienen más. Estos son los más pantalones que he mirado en bastante tiempo. Como les digo, creo que es por lo de regreso a la escuela. Estos son VIP jeans. Salen en 13 dólares. Y parece que ya se los enseñé de la parte de abajo. Celebrity pink. En 13 dólares también. Tienen sus botoncitos ahí. Y son así. Como que son skinny. Lucky brand. En 13 dólares. Estos no están rotos. Para nada. Así son de la parte trasera. Aquí tienen unos leggings en solamente 9 dólares. Y la marca es Justice. 13 dólares por estos. También de la marca Justice. Que son así. Champion en 10 dolaritos. Todos rosaditos. Go Go Star en 13 dólares. Pero estos sí son rotos. Muchas escuelas no quieren que lleven pantalones así. Y todos estos creo que van a ser VIP jeans. Y Justice que fue lo que ya les enseñé. Leggings de 10 dólares. Viene uno gris. Azul y negro. Y estos son de la marca Levi's. En 9 dólares. Y son así de la parte de abajo. Con elástico. Como que van a quedar baggy. Por último vamos a ver que nos encontramos en las blusitas de mujer. Que tenemos días que no buscamos aquí. ¿Por qué? Porque han estado bajos en ropa mis amigas. 11 dólares por esta. Es de la marca Notation. Esta viene así como con un saquito encima. Y sí. Sí es una pieza. Dije a lo mejor el saquito viene separado. Pero no. Esta es de 6 dólares. Y la marca es Old Navy. Les digo que están comprando de todas partes. Estas salen 10 dólares. Que es Adrián Vitidini. Que es así la blusita. Sus manguitas tienen elástico. Esta es de la marca Calvin. Así sale en 20 dólares. Precio original de ella era de 60. Iba a decir 60 pero no. Es 70 dólares. Carísima. 11 dólares por esta. Emily Daniels. En solamente 6 dolaritos. Marca BB. 11 dólares. La manguita me gusta. Este es Beverly Hills. En solamente 7 dólares. En color fuchsia. Michael. ¿Qué iba a decir Michael Jackson? Michael Kors. En 20 dólares. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Blusita en solamente 8. Para andar en casita. Estas dos son iguales. Una en negro y la otra en navy blue. En 9 dólares. Y vean esta Nine West. Solamente 17 dolaritos. Con botoncitos al frente. Tommy. Sale en 15 dólares. Un poquito diferente esta. En este color amarillo. 10 dólares. Es New York Laundry. La retení un poquito para que me vean toda la blusa de un jalón. 13 dólares por esta. 18 de la marca Tommy. Esta es repetición. Esta está en solamente 11 dólares. 11 dólares. 11. 11. Bastante de 11 dólares. Otra que es de 11 dólares. Emily Daniels. Emily Daniels. De 10 dolaritos. Y aquí tienen otras Michael Kors. En 20 dólares. Las de cuellito volvieron a llegar. De la marca Michael Kors. Que salen en 20 dólares también. Como les digo. Es más fácil que ustedes me digan cuántas blusitas de cada marca andamos buscando. Y así se las encuentro. Como en este pedacito de aquí. De aquí a aquí. Solamente encontré estas. Empezamos con las guías. 12 dólares. Tiene su loguito ahí. Un poquito escotada, ¿verdad? Pero bueno. Está bonita. 17 dólares por esta. De la marca Tommy Hilfiger. Tiene su banderita aquí en la parte de abajo. Ahí está. Pensé que era Carl. Es de 9 dólares. Beverly Hills Polo. En solamente 7. Calvin. Que sale en 17 dólares. Esta tiene brillitos ahí. Tommy Hilfiger. En 17. Ven qué bonitas con sus florecitas. Otra Tommy. En solamente 13 dólares. Esta, mis amigas. La sigo mirando. Dice que es de 17 dólares. Y dice Guess Balvin. La verdad. No sé. No había escuchado de esta marquita. 10 dólares. Esta es de 15 dólares. De la marca Tommy Hilfiger. Con cuellitos. El precio original de ella era de 50. Aquí tenemos otra de 15 dolaritos. Vean qué bonita. Para que anden enseñando sombrito. Esta es de hombre. En 25 dólares. Como pueden ver. Mucha blusita. Así que. Nada más déjenme saber. Y las encontramos. ¿Ok? Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer andar aquí con ustedes. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.